Este jueves se dio a conocer la primera etapa de caracterización del Parque Nacional Bernardo O'Higgins, trabajo que realiza CONAF en conjunto con el Centro de Estudios del Cuaternario SECUA. A la cita concurrieron diversas autoridades, entre ellas el director regional subrogante de CONAF, José Larson, el director regional de Corfo, Mauricio Peña y Lillo, el Ceremi de Agricultura, Manuel Vich y Pablo Inen, Ceremi de Economía. Esto con el fin principal de lo que es la conservación y de encontrar algunos puntos que pudieran servir para potenciar actividades turísticas de intereses especiales, aseveró José Larson. Pero el trabajo, cuando llegue a su final, va a poder determinar precisamente cuáles son los lugares más interesantes, cuáles son las potencialidades desde todas las perspectivas. Por ejemplo, de la fauna que a veces ni siquiera hemos percibido y hoy día con este trabajo estamos conociendo algunas especies nuevas. En tanto, el Ceremi de Agricultura, Manuel Vich, enfatizó en que este parque es el más grande del país y destacó este trabajo, ya que permite poner en valor el parque tanto para actividades tanto turísticas como científicas o culturales. Ya que eso va a permitir que se generen a futuro algunas iniciativas y emprendimientos que permitan en definitiva lograr un mayor desarrollo económico en la región. O sea, la superficie es tremendamente grande donde se puede realizar mucha actividad. Por supuesto que con todos los controles que ameritan un área silvestre protegida como es esta. Por su parte, Mauricio Peñairillo, director regional de Corfo, señaló que es muy gratificante para esta entidad poder colaborar y apoyar este tipo de iniciativas que se enmarcan dentro de los proyectos INNOVA. La gran importancia justamente de este proyecto que dura aproximadamente dos años y donde INNOVA ha subsidiado con más de 220 millones de pesos, tiene que ver con el poder acercar territorios a las actividades que nosotros como Corfo estamos dispuestos a potenciar después, ¿no es cierto?, a aquellos emprendedores que a partir de este estudio vean que es factible y posible desarrollar una actividad en aquellas áreas que nosotros queremos potenciar también como desde el sector turismo aquí en la región. Actividades que fundamentalmente dicen relación con lo que es turismo de intereses especiales y ahí se enmarca este turismo científico que puede ser desarrollado en esa zona, aseveró. Agregó que CONAF para este estudio coloca 58 millones de pesos, lo que en total sumado a lo otorgado por INNOVA Corfo, alcanza a casi 280 millones de pesos para ejecutar este tan loable, hermoso e importante proyecto.